Buenos días. Vamos a empezar el pleno extraordinario urgente de 28 de abril, en la que en primer lugar vamos a ver la ratificación de la urgencia de este punto de la orden del día. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Galván. Buenos días. Como sabéis, antes del final de este mes hay que dar cuenta al Ministerio de esa revisión del plan de ajuste. Por lo tanto, estamos a las puertas de finalizar el mes y traemos con carácter de urgencia para poder tramitar este plan y que el Ministerio pueda informar. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir en la urgencia? ¿Grupo Popular? Señora Presidenta, nosotros hemos registrado esta mañana un escrito a su atención del que le hemos dado traslado a los otros grupos de la oposición. Y creo que el secretario le ha hecho entrega en el que decimos que esta convocatoria de este pleno, cuando se realizó la documentación del plan de ajuste o la revisión del plan de ajuste que ustedes pretenden aprobar hoy aquí, en ningún momento ha estado a disposición de los grupos de la oposición desde la convocatoria del pleno, al menos, además, al grupo popular no se le ha remitido ninguna documentación. Y conforme a la ley y conforme también a múltiples sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, se entiende que los acuerdos que se pudieran adoptar en este pleno, al haber vulnerado los principios o los derechos fundamentales de la participación política, son nulos de pleno derecho. Como nosotros sabemos que efectivamente hay que presentar esa documentación antes del día 30 y mañana es día 29, lo que le estamos planteando es que anule esta convocatoria, aporte la documentación del expediente completo para que lo puedan ver los grupos políticos y mañana, con 24 horas, convoque usted de nuevo este pleno después de haber podido analizar, conforme a la ley, la documentación. Si no, pues evidentemente tendremos que manifestar en todas y cada una de las intervenciones que ustedes están incumpliendo la ley, porque han vulnerado los derechos fundamentales de los concejales del Grupo Popular y entiendo que también del resto, porque no está la documentación disponible, con independencia de que se asista o no se asista al pleno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted sabe por experiencia, porque así lo hemos visto, que así lo hacían también vosotros, lo difícil que es montar un expediente como este. Y bueno, no es la primera vez, sino que reiteradamente se lo han hecho en dos cuantos cuatro años. Si os parece, votamos la urgencia. ¿Voto a favor? ¿Qué? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda ratificada la urgencia. Pasamos pues al punto del debate, revisión del plan de ajuste municipal. Tiene la palabra el señor Galván. Muchas gracias, presidenta. Los datos y medidas del plan que presentamos al pleno son conocidos desde hace días por todos los grupos de la oposición. Incluso están colgados en el portal de transparencia desde hace varios días. Me gustaría aclarar, me gustaría aclarar por qué estamos aquí. El PP entregó el Ayuntamiento de Jerez al Ministerio de Hacienda. Lo entregó, perdiendo así, la autonomía municipal que nos corresponde en la toma de decisiones. Hasta tal punto estamos sujetados al Ministerio de Hacienda que incluso este puede decidir medidas adicionales si no le gustan las que traemos aquí, hoy el Gobierno municipal. Nosotros no planteamos medidas para no cumplirlas. Nuestras medidas son serias, rigurosas y, sobre todo, realizables. Dicta mucho de los planes de ajuste y las cinco revisiones que el anterior Gobierno municipal del Partido Popular trajo a este mismo pleno. Como todos sabemos, con un grado de incumplimiento superior al 100%. El plan de ajuste último, el del 17 de 2014 del Partido Popular, ¿qué pretendían hacer con él? Me gustaría que los señores concejales del anterior Gobierno dieran explicaciones sobre cómo pretendían llegar a esa bajada tan salvaje en capítulo 1. No quiero pensar que tenían previsto hacer un segundo ERE, como ya fue además advertido por varias señales sindicales de este Ayuntamiento. Aun eliminando todos los complementos variables, no se podría llegar a la cifra que ellos planteaban en su último plan de ajuste. Se hacía imposible, imposible llegar a esa cifra que ellos tenían planteado. La política económica del anterior Gobierno fue presidida por tres características. La mentira a la ciudadanía, la mentira al propio ministro de Hacienda, la abstención de liquidez inmediata a cambio de asfixia y la patada hacia delante. Estas tres fueron las notas que predominaron y marcaron la política económica del Gobierno del Partido Popular. El PP tiene que dar muchas explicaciones al pueblo de ERE. Muchas. ¿Por qué sometió al Ayuntamiento a esa intervención del Estado? ¿Por qué nos hizo perder la autonomía en la toma de decisiones? ¿Por qué hizo un ERE arbitrario? ¿Por qué dejó morir a la Fundación Teatro Villamarta? ¿Por qué mintieron con los datos del Mundial de Motociclismo? ¿Por qué y a quién regalaron las entradas en el Mundial de Motociclismo? ¿Por qué incumplieron su propio plan de ajuste, alertado por la intervención de este ayuntamiento, con incumplimiento hasta del 101%? ¿En qué se gastaron el dinero del canon del agua? ¿Por qué y para qué disolveron varias sociedades municipales, si no se produjeron ahorros en este ayuntamiento? Creo que son asuntos importantes que el Gobierno del Partido Popular debería explicar. Como decía, el plan de ajuste que el Gobierno presenta es un plan serio, riguroso y realista. Se basa fundamentalmente en unas líneas ajustadas a la ley, como son el estricto cumplimiento de la ley en las 37 horas y media, la entrada de trabajo semanal en cómputo medio anual, el tener un reglamento de productividades que este ayuntamiento nunca ha tenido, que va a suponer otro ahorro importante, medidas en la eficiencia a la hora de prestar servicios, como son la eficiencia energética o la apuesta clara y decidida de este Gobierno de internalizar servicios, como el del mantenimiento de alumbrado público y el estudio de otras concesionarias que tenemos encima de la mesa. Es importante aclarar que no tocamos gastos sociales y también la apuesta decidida por incrementar los ingresos y hacerlos recaer en aquellos que más tienen, con ese incremento en el impuesto de actividades económicas, que afecta a las empresas que facturan más de un millón de euros. El Real Decreto Ley 8.2013 y 17.2014 del Ministerio de Hacienda marcaba las líneas que este ayuntamiento tenía que seguir desde 2013, que eran reducción de un 5% en los capítulos 1 y 2 y la imposibilidad, por imperativo legal, de no incrementar esas cuantías, cosa que no se hizo, cosa que este ayuntamiento incumplió. Lo que aquí traemos es la corrección de esas desviaciones y la traemos como un equipo de Gobierno que lo que necesita y lo que quiere es sacar a esta ciudad de la situación en la que nos hemos encontrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ser lo más claros y directos posible. Compartimos plenamente el espíritu de las propuestas que nos han presentado. Compartimos la necesidad de subir impuestos a las grandes empresas, de mejorar la eficiencia recaudatoria, de revisar las cesiones de inmuebles en precario, de unificar contratos menores, de renegociar a la baja las concesiones, de municipalizar servicios, de regular productividades, de reducir servicios extraordinarios, de frenar la sangría de las horas extras. Sin embargo, hemos de decirles que para Izquierda Unida con eso no es suficiente. No lo es porque, más allá de las buenas intenciones, de que podamos estar de acuerdo en que ese es el camino que ha de recorrerse, estamos en falta concreción. Le dijimos en aquel pleno, en el que nos plantearon acogerse al anticipo que nos obliga hoy a presentar este plan, que lo que debían hacer era sentarse con Hacienda y renegociar los plazos de devolución de la deuda, para que reduzcamos lo que tenemos que devolver cada año. Ese es el mejor y más efectivo ajuste que puede hacer este ayuntamiento. Y después podrían y deberían verse completado con medidas de pura gestión, como las que hoy nos plantean. Sabemos que quieren regular y racionalizar las productividades, y es imprescindible hacerlo. Pero no nos dicen cómo, qué criterios se van a utilizar, cómo va a concretarse ese ajuste. Porque hay productividades y hay productividades. Y ni todas se ajustan a los mismos criterios, ni todas tienen la misma cuantía, ni todas son desproporcionadas, ni todas se están cobrando de forma injusta o arbitraria. En cuanto a la reducción de las horas extras, hemos de decirles que no nos salen las cuentas. Porque el grueso de las horas extraordinarias que este ayuntamiento abona se producen fuera de la jornada. Y porque ustedes les quiten los 15 minutos de cortesía por delante y por detrás a los trabajadores, no van a ahorrarse esas mismas horas en gratificaciones extraordinarias. Para frenar la sangría de horas extras, han de meter de mano los cuadros horarios. Algo que debería estar ya hecho. Al igual que el reglamento de productividades, para que cuando votáramos hoy en este pleno, supiéramos exactamente qué estamos votando. Porque si ustedes, como dicen, esos 15 minutos por delante y por detrás de la jornada de los que disfruta la plantilla, supone haber estado incumpliendo la ley, echándolas de menos, ¿qué les va a impedir en diciembre cobrarse esas horas, recortándolas de los permisos de la plantilla o directamente cobrándolas de la paga extra? En resumen, con este borrador que ustedes nos han presentado, estamos de acuerdo en cómo no vamos a estarlo. Valoramos el encaje de bolillos que hacen para esquivar la aplicación de medidas traumáticas sobre la plantilla y los servicios a la ciudadanía. Lo valoramos y lo aplaudimos. Pero la votación de un plan de ajuste como este, una medida que va a condicionar seriamente la política de este ayuntamiento, no podemos fiarla a un acto de fe. Y menos después de la experiencia acumulada durante este primer año de mandato. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo de Ciudadanos. Desde Ciudadanos. Muy buenos días a nosotros desde Ciudadanos, como hemos comentado también en varias ocasiones. Creemos que este es un plan totalmente necesario, pero, por supuesto, creemos que no es un plan suficiente. Partimos de la base de que somos todos gestores de dinero público. El fondo que tiene este plan, si lo compartimos, porque creemos que se puede utilizar para que en un futuro se sienten las bases de lo que sería el próximo saneamiento de las cuentas de este ayuntamiento. Pero vemos, por otro lado, que adolece de importantes defectos de forma, como son, por ejemplo, el hecho de que, aunque nosotros venimos solicitando desde el mes de septiembre el desarrollo definitivo y un reglamento de productividades, a fecha de hoy, prácticamente en mayo de 2016, no lo tenemos en nuestra mano. Con lo cual, nosotros también pensamos que, más allá de votar a favor de un acto de fe, que sería esto, nosotros sí vamos a permitir que puedan aprobarlo, pero el voto de Ciudadanos va a ser de abstención. Porque nosotros, a día de hoy, y visto también los hechos acá de Ciudadanos últimamente, tenemos solicitud por parte de nuestro grupo de reunirnos también con diversos sindicatos y desde nuestra situación lo que queremos también, bueno, pues ver la forma también de intentar mejorar la situación, porque queremos poner en... Vamos, queremos decir también que la situación que se está viviendo en este ayuntamiento hoy, desde luego, no es de recibo. Y, por algún lado, algo se está haciendo mal, algo se está haciendo mal para que nos encontremos esta situación en el día de hoy. Nosotros sí estamos de acuerdo con la rebaja del 40% de las productividades que se cumpla el horario laboral, pero a día de hoy no sabemos realmente cómo se va a hacer. Por eso el voto, el voto de Ciudadanos, va a ser de abstención. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Grupo Canemos-Jerez. Bueno, gracias. Desde Canemos-Jerez queremos decir que este plan de ajuste es fruto de un chantaje. Un chantaje por parte de la gente que votó sí al artículo 135, de la gente que prefiere dar las mejores condiciones a los bancos que a las personas y a los ayuntamientos. Decir también que es fruto de una ley del Partido Popular, la llamada Ley Montoro, que nos sentimos secuestrados, chantajeados por la troika que está en Madrid, la troika del Partido Popular, y que nos pone unas condiciones o hacéis esto o os quedáis sin dinero. Así de simple. Entonces, pensamos que es fruto de un chantaje. Dentro de ese ámbito, bueno, también decir al Gobierno local que nos hubiera gustado que este plan de ajuste se hubiera hecho público antes y se hubiera negociado de otra manera y se hubiera hablado con los distintos agentes. Nos gustaría que este error que se ha cometido no se dé cuando vayamos a trabajar el presupuesto. Por otro lado, tenemos que decir que nosotros hemos presentado una batería de medidas que garantiza de que las medidas de este plan de ajuste no van a ser traumáticas, no se van a tocar los servicios sociales ni los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pensamos que es el mal menor dentro del secuestro y el chantaje en el que estamos y pensamos que manteniendo una actitud responsable pues vamos a votar que sí a este plan de ajuste. Gracias. Muchas gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar nos gustaría que constara literalmente en acta señor secretario las declaraciones que ha realizado la señora presidenta del Pleno haciendo referencia y justificando la dificultad que tenía la elaboración del expediente como argumento para rebatir la falta de información que nosotros estábamos manifestando en relación a la convocatoria de este expediente. Por otro lado, también nos gustaría que constara en acta que el Partido Popular no se puede pronunciar respecto al fondo de este asunto porque no hemos tenido acceso a la documentación en tiempo y forma tal como plantea la ley. Por otro lado, decirle que nos gustaría hacer constar en el acta que la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de enero de 1988 indica expresamente que para las convocatorias que son urgentes y extraordinarias hay que tener especial diligencia en las convocatorias y la documentación que hay que facilitar a la oposición. Después decirle que se contemple el artículo 42.49.2.b de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local que se contemple también la sentencia del Tribunal Supremo del 31 de enero del 2006 en el que hace referencia también a la importancia de que en estas convocatorias se aporte la documentación en las que son extraordinarias y urgentes que se haga también referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 25 de mayo por el cual se anula un acuerdo plenario porque los expedientes no se encontraban a disposición de la oposición en tiempo y forma que se recoja también la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de mayo del 2003 en el que se considera correcta la solicitud de una nueva convocatoria de un pleno extraordinario y urgente con posterioridad y una vez teniendo la documentación y por otro lado decirle que el documento de esta anda justa no es un documento que se pueda ver en cinco minutos estamos planteando desde el Grupo Municipal Popular la anulación de esta convocatoria la convocatoria de una nueva de una nueva sesión de pleno a las 24 horas es decir mañana a las 9 que nos dé tiempo de poder analizar la documentación que debe estar disponible ahora mismo y anunciarles también que solicitamos y nos gustaría que quedaran actas que el secretario informe sobre la legalidad de los acuerdos que se adopten en este pleno teniendo en cuenta las irregularidades que ha habido y ahora ya en la siguiente intervención pues seguiremos señor Galván muchas gracias presidenta bueno es curioso que algunos hablen del poco tiempo cuando los anteriores planes de ajuste lo traían al pleno cinco minutos antes para aprobarlo y la posición no tenía acceso ni mucho menos gran diferencia con 15 días que llevan colgados en el portal de transparencia los asuntos señor Ruiz Verdejo me alegro que comparte usted el espíritu y la necesidad de este plan no entiendo por lo tanto cómo es que no conseguimos tener el apoyo de su grupo usted habla de reglamentos de productividad de cuadros horarios son precisamente las cosas que estamos llevando a la mesa general de negociación aquella en la que algunos sindicatos han mostrado no han mostrado voluntad de sentarse a negociar la implantación de esos nuevos cuadros horarios y de ese reglamento de productividad que como usted sabe carece de este ayuntamiento igualmente el grupo ciudadano me sorprende también la abstención saben que tenían toda la documentación que hemos hablado todos estos días traemos decisiones como decía de una forma rigurosa y seria y aquí lo que se trata es pues de ser responsables y de actuar dentro del marco de un ayuntamiento con una deuda que ronda los mil millones y sobre todo con unas exigencias legales como he dicho antes los reales decretos ley 8.2013 y 17.2014 que obliga a hacer este tipo de reducción a mí me gustaría daros una comparativa del plan de ajuste que hoy traemos a aprobación del pleno el plan de ajuste del partido socialista el plan de ajuste del gobierno en el que se ve claramente la evolución que van a tener los gastos de personal los gastos de bienes y corrientes los ingresos futuros de este ayuntamiento y compararlo compararlo con el último plan de ajuste que estaba vigente en este ayuntamiento por la derecha de esta ciudad por el partido popular es muy gráfico son las mismas líneas mismas columnas pero las cifras varían mucho las cifras varían mucho porque la intención es muy diferente mientras que unos protegemos a los trabajadores a los derechos sociales de esta ciudad otros atacan directamente otro es su flanco de batalla está ahí en estas líneas quiero repartirlo también a los medios de comunicación para que la ciudadanía tenga acceso y puedan ser objeto de comparativa uno y otro planetario muchas gracias izquierda unidad señor de albán se lo hemos explicado de forma muy clara compartimos la esencia y el espíritu de lo que nos proponen pero nos piden que les aprobemos un plan en el que nos falta concreción nos falta concreción en el reglamento de productividades en cómo van a aplicarse los cuadros horarios etcétera 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 dicen entre las medidas que plantean el recorte del 10% en las concesiones o en los pliegos que tengan que ser revisados nosotros por ejemplo les planteamos por qué no por qué no se incluye ahorrar el gasto en compensaciones de agua en base al suministro mínimo que tenemos también aprobado en este pleno y que no está y que no está pero y después con respecto a las horas extraordinarias nos preocupa mucho si ustedes reconocen y dicen públicamente que los trabajadores han estado trabajando menos horas de las que dicta la ley que les va a impedir en diciembre recortarle esas horas de los permisos o de la paga extraordinaria que se lo va a impedir si han estado trabajando según dicen menos horas de las que marca la ley no han estado trabajando menos horas de las que marca la ley han estado disfrutando que se puede estar más o menos de acuerdo de 15 minutos de cortesía al principio y al final de la jornada eso por un lado y las 37 horas y media es una medida que la izquierda no puede compartir no compartíamos en su momento cuando se dijo y se aprobó por ley y no la vamos a compartir tampoco ahora insisto valoramos muy positivamente el esfuerzo que hacen estamos completamente de acuerdo en que van a a ser necesarias regulaciones de los cuadros horarios de las productividades pero queremos saber cómo cómo y de dónde cómo y de dónde no podemos aprobarle ese amplio margen sin saber dónde se van a recortar y cómo las productividades qué productividades se van a recortar y cómo se van a aplicar los cuadros horarios muchas gracias muchas gracias ciudadanos sí bueno nosotros como como le indicamos también en alguna en alguna reunión a nosotros nos gustaba la música de este plan pero realmente no conocíamos la letra al no conocer la letra es lo que no nos puede hacer pues votar a favor y máxime también cuando nos encontramos hoy la situación por ejemplo no olvidemos del grupo municipal popular con 11 concejales en el que están solicitando información de este plan de ajuste queremos también que eso lo tengan en cuenta y desde nuestra situación vemos que no es conveniente en un pleno municipal como este con 27 representantes que 11 representantes de la oposición a día de hoy no tengan la documentación que les permita valorar la idoneidad de este plan de ajuste dicho esto y luego aparte también en el capítulo de ingresos sí le hemos hecho llegar algunos bueno actos de fe como por ejemplo lo que plantean en el ámbito de los del ahorro energético en torno al 50% y aproximadamente unos 3 millones de euros nosotros por supuesto estamos de acuerdo pero realmente vemos que ahí falta queremos saber cómo se va a llevar eso a cabo y dicho esto bueno nosotros con nuestra intención vamos a permitir que este plan de ajuste salga adelante pero realmente para que nosotros votáramos con un sí tendría que ser un plan mucho más completo en el que estuviéramos de acuerdo tanto en el fondo como en la forma de llevar a cabo este plan de ajuste muchas gracias Grupo Banemos nada Grupo Popular Gracias señora Presidenta nosotros seguimos insistiendo en los argumentos en los que estábamos planteando desde el principio nos gustaría nos gustaría que constara en acta expresamente las declaraciones del señor Galván justificando la actuación que habían tenido en la tramitación de este expediente en otros acontecimientos anteriores que supuestamente según él habían ocurrido entendemos que la circunstancia que se está dando no se puede fundamentar en que se hayan dado acontecimientos anteriores por otro lado anunciar que en base a estos criterios del Partido Popular si no se tiene en cuenta sus observaciones de aplazar anular este pleno y convocarlo mañana a las 9 después de haber entregado la documentación que hay plazo y por lo tanto no estamos planteando ninguna actuación que no sea posible va a imponer un recurso contencioso administrativo y vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía que con conocimiento de la posible comisión de un delito de vulneración de los derechos fundamentales de los concejales no se ha tenido a bien hacerlo y por último decir también y le pido a los grupos que han manifestado la abstención cuando uno conoce que hay una posible circunstancia de ilegalidad la abstención no vale la abstención no vale si uno conoce que hay una posible causa de ilegalidad o de nulidad del acuerdo la abstención no vale a los efectos de decir yo me lavo las manos y por lo tanto le digo le hemos dado traslado a todos los concejales de este grupo de la situación de ilegalidad por vulneración de los principios fundamentales que se está produciendo solicitamos la reconsideración de que este pleno se anule y se convoque mañana a las 9 de la mañana y le pedimos a todos los concejales que si no quieren ser partícipes de este acto de ilegalidad por favor voten en contra de que el gobierno haga esto porque está vulnerando los principios fundamentales y le vamos a decir también otra cosa nos gustaría también que constaran acta que el señor Galván ha reconocido que ha tenido conversaciones con determinadas personas y con documentación por delante de distintos grupos políticos que acreditan que ha habido una discriminación a la hora de aportar la documentación atendiendo a criterios políticos o de partidos políticos esto por favor señor secretario que conste literalmente en acta de este pleno muchas gracias muchas gracias señor Galván tiene la palabra gracias presidenta efectivamente efectivamente que los demás grupos políticos vienen a diario al ayuntamiento a trabajar a trabajar todos los días entonces es muy fácil es muy fácil que me encuentran y me vean por los pasillos de despacho y podamos tener reuniones de trabajo con todos ellos ustedes solo aparecen de pleno en pleno solo aparecen de pleno en pleno quiero que se ponga en acta también la declaración del concejal Saldaña diciendo que este es un acto ilegal la ilegalidad de este acto señor Ruiz Verdejo no imponemos nada la capacidad de negociación sigue intacta y todos los días nos vamos a sentar yo le invito a usted a que se venga a la mesa general de negociación donde se intenta trasladar ese borrador de productividades y esos cuadros horarios que hay que negociar vamos a ir todos los días nos vamos a sentar todos los días le invito tanto a usted como al señor Pérez a que se sumen a la mesa general de negociación y dejar claro que el plan de ajuste es un documento vivo es un documento que admite mejoras desde mañana desde esta misma noche podéis aportar lo que queráis lo que conseguiréis interesante aquello que pueda mejorar la situación financiera del ayuntamiento esa es la idea ese es el espíritu y ahí nos vais a tener siempre a vuestra disposición comentabas que no estaba el tema del ahorro del agua es un tema de gestión que sabe que estamos trabajando desde el bienestar social es un tema de capítulo 4 la exigencia del plan de ajuste te exige la reducción en capítulo 1 y capítulo 2 por lo tanto no está incluida ahí porque no supone un ahorro efectivo en el plan de ajuste tal y como exige Hacienda repito Real Decreto Ley 8.2013 y 17.2014 la exigencia versa sobre el capítulo 1 y capítulo 2 del presupuesto los documentos han estado insisto en el portal de transparencia todos los ciudadanos han tenido acceso a ello vuelvo a repetir que sigue siendo un documento vivo al Partido Popular igualmente en cualquier momento tienen a disposición a este gobierno y a este delegado para recibir las propuestas que considere interesantes aportar que hasta el momento no han aportado nada en estos meses de legislatura muchas gracias pasamos pues a votación por alusiones señora presidenta sí, claro me alude directamente un minuto decirle a señor Galván que se está negociando pero recordarle que cuando pedíamos aquel anticipo en el mes de octubre ya sabíamos que íbamos a tener que presentar un plan de ajuste y hemos tenido noviembre, diciembre, enero, febrero marzo y abril seis meses para haber negociado y no nos parece el recibo que se convoca a la mesa general de negociación una semana antes ya que estamos y después tampoco nos parece tampoco nos parece permíteme que termine tampoco nos parece lógico lógico que la información nos llegue los informes nos lleguen a última hora porque la intervención recibe la documentación justamente el día antes a las dos y media de la tarde muchas gracias señora presidenta nos gustaría que nos permitiera usted hacer una aclaración no tiene lugar pasamos a votación voto a favor señora presidenta no, no, no en contra señora señora en contra en contra una cuestión de orden en contra señora presidenta en contra se levanta el pleno y se convoca el siguiente a las diez a las diez gracias Gracias. 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 Gracias.